Max Verstappen inició la temporada del 2024 en la Fórmula 1 con una pole position, aunque las diferencias en pista con sus perseguidores fueron más cortas de lo esperado. El tricampeón mundial, que se guardó lo mejor de su repertorio para las pruebas de clasificación, saldrá en la primera posición de la grilla del Gran Premio de Bahrein, luego de hacer un tiempo de 1 minuto, 29 segundos y 179 milésimos. Es la pole número 33 para el neerlandés que busca su cuarto título mundial en la Gran Carpa del Automovilismo y en una temporada atípica, pues habrán 24 carreras y algunas de ellas se correrán los sábados. En la segunda posición partirá el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, que terminó a 228 milésimas, mientras que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, partirá noveno. El primer Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 se llevará a cabo este sábado desde las 10 am hora colombiana.